¡Tres! ¡Guau! ¡Tiempo! ¡Tienen seis segundos! ¡Seis segundos! ¿Quién va a ganar? ¿Las niñas o los niños? ¡Échale ganas, amigo! Vamos a construir las casas de Guerrero ¡Diez! ¡Nueve! ¡Música, maestro! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Música, maestro! ¡Tres! ¡Tiempo, maestro! Ahora tienen seis segundos para soltar la torre o hacerla más grande La torre si se cae, ya perdieron, ¿eh? Ya están listos, no se vale mano negra, amigo ¡Cinco! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cinco segundos! ¿Tienen todavía? ¡Concéntrate, chaparro! ¡Ayúdale! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Sí se puede! ¡Cuatro! ¡Cuatro segundos para que suelte la torre! ¡¿Quién va a ganar?! ¡Cuatro segundos! Este, vamos a ver, cuatro, cuatro segundos ¡Tres! 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 ¡Tres segundos! ¡Tres segundos! ¡Dos segundos para soltar la torre! Si se cae, ya perdieron Si no se cae, ya ganaron ¿Ya están listos? ¿Tienen cuatro segundos todavía? ¡Cuatro segundos todavía! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡Y ganaron las niñas! ¡Gracias! ¡Gracias!